Hola curiosas y curiosos de la historia. Seguro que sabes que nuestro año tiene 365 días, pero que cada cuatro años tiene 366. Y seguramente, además, sabrás que el calendario que tenemos hoy en día, viene de Julio César, y de ahí su nombre antiguo, al calendario Juliano. Pero… ¿Sabías que ese calendario, en realidad, se creó unos 2.700 años antes que Julio César? Sí, sí, 2.700 años antes. ¡Ojito al tema! Así pues, hoy os traigo un vídeo muy curioso, en el que veremos como lo que empezó con un calendario astrosolar, para medir el tiempo para las cosechas en Egipto, acabó siendo lo que usamos hoy, para saber en qué día estamos. Además, me ha ayudado en el guión mi amigo Mar Mateos, un amante de la cultura egipcia, y que tiene muy buena relación, una relación muy fuerte con aquel país. Y os aseguro, que esta, es una historia muy interesante, con amores y guerras de por medio. Así que, vamos a ello, pero antes, como siempre… Si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO En la Antigua Roma, el año empezaba en el mes de Martius, nuestro marzo. Su nombre venía del dios Marte, el dios de la guerra. Y por eso, era entonces, cuando se planificaban las múltiples batallas, que se emprenderían a lo largo del año que empezaba. Después venía Aprilis, nuestro abril, y que marcaba cuando las flores se abrían después del invierno. Seguían los meses de Mayus, por la diosa Maya, que era el mes del crecimiento, y Junius, por la diosa Juno, que era por el florecimiento. Molan estos nombres, ¿eh? Pero luego, los nombres de los meses ya eran poco poéticos, ya que derivaron simplemente de su posición. Sí, sí, de su posición en el año. Quintilis, sextilis, septembris, octobris, novembris y decembris, siendo estos meses los quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del año, respectivamente. Y exacto curioso, el año romano tenía solo 10 meses. Cada uno de estos 10 meses tenía una duración basada en los ciclos de la luna, de unos 29 o 30 días. Lo que nos da un total de 295 días. Curiosamente, los 70 días restantes se destinaban a rituales de purificación y no pertenecían a ningún mes en concreto, pues era la época del invierno más cruel y la actividad militar y civil de Roma descendía mucho. En época etrusca, durante los siglos VII y VI a.C., aunque la leyenda dice que fue Numa Pompilio, el sucesor del mismísimo Rómulo, en el 713 a.C., cuando se reformó ese sistema, añadiendo dos meses más, después de decembris, para intentar cuadrar mejor el calendario. Los meses que se añadieron fueron Iaonarius, que era dedicado al dios Bifrón Tejano y también Februaris, ya que era cuando se celebraba la fiesta purificadora de la Februa. Además, se modificaron los meses para tener 29 y 31 días, lo que dio un calendario de 355 días, que claro, seguía fallando, pero sin duda se acercaba bastante más a los 365 días. Curiosamente, algunos años se añadía esa diferencia de días acumulados con un tercer mes variable, que algunos senadores usaban para alargar sus cargos un poquito más que cosas. Pero al otro lado del Mediterráneo, justo al sur, había una cultura milenaria que los romanos querían conquistar a toda costa por sus enormes campos de cultivo y que sería la adquisición perfecta para paliar los problemas de alimento que complicaban la vida a los militares romanos. Estoy hablando, como no, de Egipto. Cuando Julio César llegó a Egipto en el 47 a.C., se encontró con la poderosa, rica, misteriosa pero sobre todo oculta, Cleopatra VII. Una reina que tenía sus propias batallas internas, para mantenerse en el poder de un Egipto cada vez más turbulento e inestable. Y es por ello, que le tendió la mano a César para forjar alianzas entre ambos imperios. Al fin y al cabo, Julio César también tenía intereses en la alianza con Egipto, pero como sabes, su alianza fue un poquito más allá. Y es que se casaron en el templo de Philae en Aswan, un templo dedicado a la diosa Isis, de quien Cleopatra, curiosamente, creía que era su encarnación en la Tierra. Y de la unión de estos dos personajes, nació Cesarión, quien, por cierto, lucharía por el trono de Egipto sin éxito. Y como parte de esa alianza, y hay quien dice que fue un regalo, los sabios de Alejandría le entregaron a Julio César un bien muy preciado, su calendario. Y es que ese calendario civil egipcio era, de hecho, el primer calendario basado en el Sol de toda la humanidad. Piensa curioso, que el Sol, aunque es la estrella más potente de nuestro cielo, no muestra un ciclo tan evidente como la Luna, ya que ésta, con pocos días, cualquiera puede deducir un ciclo de fases. En cambio, con el Sol, aunque no imposible, es bastante más difícil. ¿Y cómo lo lograron? Pues bien, piensa que Egipto tiene una geografía muy especial. Por ejemplo, tiene unas fronteras naturales muy difíciles de salvar. El Norte tiene el Mar Mediterráneo, y a este y a oeste, tiene los desiertos Líbico y Arábigo, limitando la zona habitable, a un estrecho y vertical valle alrededor del Nilo que lo cruza de sur a norte. En la frontera sur de lo que antaño era Egipto, había una zona rocosa, que dificultaba el paso a embarcaciones hacia y desde Sudán, en lo que hoy en día se llama Aswan. Pero ojo, que Aswan tenía otra peculiaridad, su latitud. Sí, sí, una latitud de 24 grados, que entre el 3.200 y el 2.800 a.C. coincidía con la del Trópico de Cáncer, un paralelo que hoy en día está a unos 23,5 grados norte por encima del Ecuador. Y es que el Trópico de Cáncer marca la latitud máxima a la que la luz del Sol cae perpendicularmente sobre el suelo en el solsticio de verano, a finales de junio. Por otro lado, el Trópico de Capricornio hace lo mismo, pero en el solsticio de invierno, a finales de diciembre, en el hemisferio sur. El ciclo anual del Sol es, pues, un recorrido de ida y vuelta entre los Trópicos de Cáncer y de Capricornio. Y, curiosamente, debido a esa coincidencia, en Aswan había una forma muy precisa de calcular el paso del ciclo solar de un año, que no se daba en ningún otro lugar del mundo conocido. Pues, cada 20, 21 de junio a mediodía, una vara vertical no provocaría sombra alguna sobre el suelo. Además, cada año, entre finales de junio y principios de julio, provocaba una crecida del Nilo que inundaba todo su valle, aportando un limo tan fértil, que permitía la agricultura casi sin esfuerzo. Y allí, con la crecida del río, empezaba el año egipcio como tal, delimitando tres estaciones con cuatro meses de 30 días cada uno. Las estaciones de Aket , Peret, Siembra y Shemu . Ese año tenía, pues, 360 días, a los que los antiguos sacerdotes añadieron cinco días adicionales, llamados epajómenos, dedicados a cinco dioses, que son Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis, resultando en un total de magia, 365 días. Y por las pruebas arqueológicas que tenemos hoy en día, sabemos que ese calendario, ya estaba en uso durante el reinado de Shepsekath, que era el bisnieto del famoso Keops, el constructor de la gran pirámide de Giza. Y estoy hablando, más o menos, de por allá el 2480 a.C., aunque el calendario, ya tenía que existir con anterioridad. Pero, ¿cuánto antes? Pues, la respuesta más plausible a esta pregunta, la podemos encontrar en las estrellas. Y es que algunas estrellas, como la estrella polar, siempre son visibles en el cielo nocturno del hemisferio norte. Pero, según nos alejamos del norte estelar hacia el sur, las estrellas nacen y se ocultan durante cierto tiempo del año, debido a la rotación y traslación de la Tierra. Los antiguos egipcios sabían eso y observaron que Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno y que ellos asimilaron a la diosa Isis, desaparecía del cielo durante unos 70 días, antes de volver a aparecer junto al sol al alba, hecho que se conoce como ortoiliaco de una estrella. Sobre el 2700 a.C., para Sirio, eso sucedía a finales de junio, llegando a coincidir con el solsticio de verano y también alrededor de la esperada crecida anual del Nilo, conjunción que, sin duda, no pasaría por alto a los sacerdotes egipcios. Y hoy en día creemos que es en ese momento, alrededor del 2700 a.C., cuando el calendario civil egipcio apareció. Pero ojo que este calendario, tenía un problema inherente. El año en realidad son 365 días y un cuarto, por lo que el calendario iba desplazándose un día cada cuatro años. Y en sus más de 3200 años, es fácil imaginar el desajuste entre calendario y estaciones. Pero por el motivo que sea, esto no representaba ningún problema para ellos, pues aún y saberlo, no quisieron corregirlo nunca. Pasados 1460 años, el primer día del calendario egipcio coincidía con el orto ilíaco de Sirio, cumpliéndose así el llamado ciclo sotiaco, y festejándolo por todo lo alto. Y es que sabemos, por el escritor latino Censorino, que el 21 de julio del 139 d.C., ocurrió tal efeméride. Por lo que, tirando atrás en el tiempo, iríamos al 1321 a.C. y al 2781 a.C., fecha que coincide, a grandes rasgos, con el 2700 a.C. que antes te comentaba, y que podría marcar de forma más precisa, el inicio del calendario egipcio. Pero no fue hasta el 237 a.C., bajo Ptolomeo III Ebergetes, en el decreto de Canopo, que se intentó proponer una reforma del calendario egipcio, para añadir un sexto día a Epahómeno cada cuatro años, para corregir este desfase. Aunque no tuvo aceptación por el sacerdocio egipcio, ya que era como ir en contra de su tradición. Pero cuando Julio César recibió el calendario egipcio, que lo recibió de mano de Sosígenes de Alejandría, el decreto de Canopo volvió a la palestra y finalmente se añadió la Reforma. Había nacido así, el conocido calendario juliano. Y en honor a esa efeméride, el quinto mes del año romano, Quintilis, pasó a llamarse Julius, nuestro Julio. Además, los días Epahómenos, se distribuyeron a lo largo del año, y los once primeros meses, fueron alternándose entre 30 y 31 días, dejando los 28 restantes al último febrero, al que cada cuatro años se le añadiría un día adicional, a partir de entonces. Pero poco después, Octavio Augusto, tras vencer a Cleopatra VII y su rival, Marco Antonio, en la batalla naval de Accio, en el 31 a.C., y finalmente anexionar Egipto a Roma, hizo lo mismo que Julio César, y cambió el nombre del sexto mes, por el de Augustus, conmemorando así su victoria sobre Egipto, y lo cambió a 31 días, para no ser menos que el propio Julio César con Julio. Y así, el truco para saber los días del mes del año, con los nudillos de la mano, pues empezó a funcionar aquí, con Augustus. Pero ojo, que en realidad el año son 365,242189 etc., por lo que el desfase, aunque más lento, seguía apareciendo. Y ya en el 1500 d.C., había unos 12 días de desfase acumulados, por lo que el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, promulgó su bula Inter Gravisimas, para aplicar su reforma al calendario, a partir de unos estudios de la Universidad de Salamanca, en 1515. Así, además de mover los meses de enero y febrero, al principio del año, en el llamado calendario gregoriano, dejaron de ser bisiestos los años que fuesen divisibles entre 100, con la excepción de los que fuesen divisibles entre 400. Así, los años 1700, 1800 y 1900, no fueron bisiestos. Mientras que el 1600 y el 2000, sí que lo fueron. Evidentemente, España e Italia fueron de los primeros países en aceptar esa reforma. Pero, es curioso que Egipto, no lo hiciese hasta el año 1875. Y por cierto, Grecia, fue el último país de la lista, en aplicarlo en… Atentos, ya el año 1923. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Te mola esta historia? Me lo puedes dejar en los comentarios. Me encanta leerte. Y aparte, dale me gusta al vídeo, suscribirte y campanita… Mira este vídeo aquí, que te va a molar seguro. Y si no eres suscriptor, dale ya este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales que quiero que sigas, tanto Ciencias de la Ciencia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.